Música Amanecer en Canarias con calencia de venganar El canto de la folía de ese niño cumple mi tierra Virgen divina bendita Mi amor con gran pasión Fue el reacuerdo de mi madre Que se murió sin mi amor Fue el calor y orión Si un alma que me amare Nunca pierdo la esperanza Funde ser que tú eres mi madre Música En Canarias con calencia de venganar El canto de la folía de ese himno de mi libertad Virgen divina bendita Y agarran con gran pasión Fue el reacuerdo de mi madre Que se murió sin mi amor Venga amor y orión Si un alma que me amare Nunca pierdo la esperanza Hoy crecer que tú eres mi madre Amarecer en Canarias Amarecer en Canarias Amarecer en Canarias Amarecer en Canarias